Dale un pedacito de una rola de lo que viene en el disco este 20 de julio en todas las plataformas digitales Se llama Iniciales J.G. Dale va, viejones Iniciales J.G. Ahí son mexicanas, borrada y cruzada o centro Ahí es donde me inicié A chambear me dediqué Mi negocio fue creciendo Me paseo en un corvete Eso ya lo confesé Un camaro deportivo Son varios los testigos Charoqui alterado Pa' despistar enemigo No me gusta hablar de mal Soy humilde en platicar Pero me siento orgulloso Y me fui a comenzar En un puesto de hamburguesas Comí bueno pa' las cuentas Y pero se da vida La moneda ya dio vuelta